Impresionante presentación aquí en Ritmo de la Noche de los Vilma Palma y Vampiros en nuestro programa. Bienvenido, pájaro. Un gusto tenerte acá, ¿eh? Me han dicho, no te conozco personalmente, porque sos un muy buen tipo, me ha hablado mucho Elio Bardaito de Vos, una banda que mata 145.000 discos del primero y este que viene ahora, que lo escuché el otro día, completo, 3980, que va a matar también, ¿eh? En serio, es muy lindo, además me encanta el tema de Volvo, loco, por vos. Eh, no sé, estamos muy contentos y estamos realmente medio emocionados, loco, porque te ve mucha gente, ¿me entendés? Y bueno, hay que estar, hay que estar acá. Nada más, está maravilloso, además la tribuna está realmente al palo, impresionante. Bueno, le vamos a entregar una placa, te voy a entregar una placa por el nuevo disco 3980, el Fans Club de Rosario y Buenos Aires, va a entregar Pamela del Fans Club de Vilma Palma, un aplauso para Pamela, por favor. Esta es la placa que recibe el pájaro, ahí está, la placa por el nuevo disco 3980, ve a Pamela, ¿eh? Un fenómeno. Bueno, ¿se la tengo? Bueno, yo se la tengo. Dice, Vilma Palma, a Vilma Palma Vampiros, con deseos de éxito para 3980, Vampiros Buenos Aires, Vampiros Rosario, mayo de 1993. Quiero agradecer a la gente del Club de Fans, que es algo, a toda la gente, pero la gente del Club de Fans es algo impresionante. No tengo palabras para decirles gracias, loco, gracias por haber venido. Impresionante la cantidad de gente que hay allá del Club de Fans de Vilma. ¡Viva! ¡Viva la muerte! ¡Canta el pájaro! ¡Suena en vivo los Vilma Palma Vampiros! ¡Me vuelvo loco por vos! ¡El último kit de los Vilma Palma! ¡Esa, Manolo, esa! ¡Esa! ¡Esta! ¡Esa, Manolo! ¡Esa! ¡Esa, Manolo! ¡Esta, Manolo! ¡Se acuerda! ¡Vamos! 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 Si mi hija no transfieran, estoy cansado y tan parido, es porque oigo voces en mi planta, que solo critican por poder. Si cuando tomo de mar, ves que mis ojos te miran tú, y puede ser que quiera romper todo, no te asustes, te pido por favor. Tan simplemente no sabía que todo, pero no sabés que hacer más, y trabajar en el mundo será su, el tiempo de que empecemos a dar. Me vuelvo loco, vuelvo! Me vuelvo loco, vuelvo! Me vuelvo loco, vuelvo! Me vuelvo loco, vuelvo! ¡Arriba! ¡Qué parecidos! ¡Adiós! 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 ¡Me vuelvo laco! ¡Adiós! ¡Me vuelvo laco! ¡Adiós! ¡Me vuelvo laco! ¡Me vuelvo laco! ¡Adiós! ¡Pingua Palma, Evan Peros! ¡Me vuelvo el loco por vos! ¡El tema éxito del disco 3980 que acaba de salir! ¿Cuándo se van Pascaro de gira y estoy viendo sales de gira por Latinoamérica? Bueno, sí, tenemos 4 y 5 de junio, Uruguay-Montevideo y del 15 al 20 o a principio de julio, 10 shows por todo Chile desde Punta Arenas hasta Iquique y estamos por ahí con Perú en septiembre, Centroamérica también más adelante y el sábado que viene estamos en un boliche de por aquí que se llama Trax, en Nanus y sería el primer show que haremos con este disco nuevo Recién, recién está saliendo ahora con los shows Mañana está a venta en todas las disquerías del país Ah, recién mañana va a estar a la venta Exactamente Lo que nosotros tenemos en Radio 1 y estuvimos pasando es un adelanto de eso Exactamente, señor Muy bien, señor, bueno ¿Se acabó el tinto? ¿Hay tinto o no? Nosotros escabeamos, pero lo que nos escabea es acá el maestro